Música Amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en una nueva emisión de su noticiero 7 días en la técnica. ¿Qué tal, Paul? Anita, amigos televidentes. Soy Paul Villamagua y a partir de esta noche estaré acompañándoles con las noticias más relevantes del acontecer universitario. En el segundo bloque, Lady Jaramillo nos acompañará con el segmento La Entrevista de la Semana. ¿Qué tal, Lady? Gracias, Anita, Paul, amigos. En La Entrevista de la Semana nos acompañará el doctor Juan Escazani. Bienvenidos. Gracias, Lady. A continuación, los titulares. Eucaristía por el séptimo aniversario del fallecimiento de Fernando Rielo. Exposiciones de la Supertele en jornadas de telecomunicaciones. Inauguración de la Navidad e inicio de la novena UTPL 2011. Se realizó Eucaristía y homenaje musical por el séptimo aniversario del fallecimiento de Fernando Rielo, fundador de la Comunidad de Misioneros y Misioneras Identes. Fernando Rielo Pardal nació en Madrid el 28 de agosto de 1923. Fallece el 6 de diciembre de 2004 en Nueva York, donde residía desde 1988 por especial asistencia médica, junto con algunos colaboradores de su escuela y de. Fue un académico y un guía espiritual para su comunidad. Por esta trayectoria fue miembro de la Academia Norteamericana de la Lengua Española y del Centro Internacional de Estudios Hispánicos. Además, la Universidad Técnica Particular de Loja le entregó el título de Dr. Honoris Causa. Vaino en Miguel Ángel de la Cruziela. Vaino en Miguel Ángel de la Azorniz τους, unardı moja en la Universidad de Puerto Rico y de la Lisa Centro de la Norteamericana de la Truth. Misioneros y Dentes La creatividad cultural de Fernando Rielo se basa fundamentalmente en sus meditaciones metafísicas, teológicas, literarias y en general sobre filosofía de la ciencia. El 6 de diciembre se celebró el séptimo aniversario de su partida terrenal. La agencia de desarrollo empresarial recibió la visita de cinco funcionarios de USAID, liderada por el ingeniero Diego Vergara, gerente de desarrollo territorial de Red Productiva. A continuación los detalles. Esta visita tuvo dos objetivos principales, para visitar y reconocer la zona en la que se trabajan los proyectos y el segundo tiene que ver con el desarrollo de un taller para la comunidad. Tenemos dos proyectos en la zona de Zapotillo en donde estamos trabajando con la Universidad Técnica Particular de Loja y la empresa ILE, desarrollando proyectos comunitarios y de anclaje a la empresa. Estamos enfocados a la generación de empleo, a aportar a la generación de empleo basados en innovación. Ese es nuestro enfoque y dentro de ello estamos trabajando en varios proyectos. Actualmente se ejecutan 11 proyectos en diferentes ámbitos, basados en innovación, fomento productivo de artesanías con la comunidad de Cera, proyectos de determinación de oportunidades de negocios para emprender en la región y red productiva. Estamos identificando a los agricultores que están interesados en el proceso y estamos ya con los recursos disponibles para implementar ya el proceso de mejora tecnológica. El uno que tiene que ver con dotación de sistemas de riego a través de un fondo de fomento productivo para productores de cebolla anclados a una empresa como ILE, una empresa muy grande, lo cual es un modelo muy interesante. Y el otro tiene que ver con la industrialización de aceite esencial de Palo Santo, que es un proyecto que la UTP lo viene manejando ya hace algunos años. Y lo que buscamos ahora es que este proyecto pueda crecer. Por motivo de una pasantía internacional, la UTP recibe la visita de 30 personas de la Universidad de Santo Toribio de Mogrovejo, Perú. Las jornadas se realizaron entre estudiantes y docentes de la Universidad de Santo Toribio de Mogrovejo, además de la colaboración de personal del área de emprendimiento de la UTP, que realizaron conferencias y guías turísticas alrededor del campus universitario. En realidad, lo que estamos trabajando ahora mismo es una sesión de emprendimiento, es un módulo introductorio que tenemos en la Escuela de Administración de Empresas para trabajar muchísimo el lado emocional de los participantes. Y trataremos en la segunda hora de poner en práctica algunos conocimientos para que se puedan generar o plasmar, mejor dicho, una o dos ideas de negocio que ahora mismo, producto de esta primera sesión, vamos a identificar. Yo creo que es parte de un convenio que existe entre ambas universidades, ellos vienen por un tema de pasantía, este ya es una serie de cursos que han tomado, luego tomarán un curso de competitividad, pero yo creo que un poco es por la cercanía y la buena relación existente entre ambos países, producto de una buena vecindad, y también creo que es producto del proceso de internacionalización que ha tenido la UTP, yo creo que ese es el factor más importante. Los trámites pertinentes para la consumación del presente estuvieron a cargo del Departamento de Movilidad Estudiantil y Relaciones Interinstitucionales de la UTPL con la Universidad de Santo Toribio de Mogrovejo, que se vienen realizando con varios meses de anticipación, con el fin de realizar estudios internacionales por parte de las universidades participantes. La Agencia de Desarrollo Empresarial tendrá datos y estadísticas mucho más certeras, pero creo que es mucho el tema de cultura de emprendimiento, creo que es un tema de largo plazo, decir ahora que vamos a tener grandes emprendimientos es una utopía, pero sí creo yo que vamos a despertar poco a poco el tema de la cultura de emprendimiento, que luego sí nos permitirá a nosotros conseguir grandes resultados. Por un lado es consolidar el tema de la cátedra de emprendimiento, por otro lado hay que determinar que hay que subir muchísimo el tema de intención de emprendimiento de parte del área administrativa, yo creo que la Escuela de Administración de Empresas va a ser un ancla muy importante para despertar justo ese interés, no por administrar empresas, sino para generar empresas que luego puedan ser administradas por ellos mismos. En la cafetería de nuestra institución se desarrolló la inauguración de la Navidad e inicio de la novena, en el marco de la celebración de la Navidad 2011 en la Católica de Loja. Este 6 de diciembre se llevó a cabo la inauguración de la Navidad en la UTPL y en inicio de la novena. Participaron todos los niños o el mayor número de niños de los hijos de los empleados de la Universidad Técnica, pues vestidos de pastorcitos, de angelitos, de reyes magos, que se realizó aquí en la cafetería de la UTPL. La Universidad Técnica está de fiesta y naturalmente con esto pues departimos unos caramelos, unos dulces, que es el símbolo de endulzar la vida dentro de lo que es la Navidad. La inauguración inició con la participación de Ruth Simaluisa, directora del Departamento de Dirección de Estudiantes, quien mencionó la importancia de la Navidad y abrió las festividades navideñas. Recuperar ese sentido familiar. Hace poco compartimos lo que fue el progreso de la familia y nos dábamos cuenta que una de las cosas más importantes que nosotros tenemos que recuperar son las fiestas. Y una de las fiestas más importantes de esta comunidad cristiana es el celebrar el nacimiento de Cristo. En el evento, el Corro del Niño Sin Fin de la UTPL interpretaron algunas canciones navideñas, como Villancico y Anero, que amenizaron la tarde y el público presente se contagió con el espíritu navideño. El yo se evidenció al observar niños vistiendo trajes de pastores y de ángeles, con su dulzura y alegría, propias de estas fiestas de Pascua. Todo ello se realizó en un ambiente festivo y ameno, en el cual la Navidad jugó un papel muy importante. Ha llegado el momento de nuestra primera pausa comercial. Al volver, estaremos con la entrevista de la semana, sus comentarios y sugerencias al correo que aparece en pantalla. La familia es el lugar en donde aprendemos a amar, a crecer y a orar. La UTPL le desea una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Ha llegado Navidad, la familia alegre está, celebrando noche buena en la paz del santo hogar. Buscamos la verdad, haciendo eterno tu sueño, tu ser. Con la ciencia, la experiencia, siempre nuestra, siempre inmensa. Aprendí a luchar, aprendí a soñar, decidí ser más. Sin distancias, sin límites, cruzamos alcanzando horizontes. Universidad Técnica Particular de Loja, 40 años formando al hombre a través de la ciencia para servir a la sociedad. Construye, construyamos tu mundo. Ecolag, el sabor de la pureza. Los productos Ecolag aportan nutrientes y beneficios para tu salud. Queso fresco, queso mozzarella, quesillo, crema de leche, mantequilla, manjar, yogurt con nuevos sabores, mango, vainilla y guanábana. Disfruta de nuestro nuevo producto, leche pasteurizada y homogenizada. Ecolag, garantiza la inocuidad y calidad de sus productos. Viva, sano y fuerte, consuma productos Ecolag. Ecolag. Elecola, ecola, ecola, el sabor de la pureza. Un coro con bien cantado para esta ocasión Un coro con bien cantado para esta ocasión Tu vida es importante, tu sonrisa, tu mirada Vive, ama y comparte, estoy aquí para cuidarte Por ti dibujamos esperanzas, te bajamos las estrellas, abrazamos el sol Hospital UTPL, tu médico de confianza está aquí para cuidarte Salud, tecnología y los mejores especialistas a tu alcance Abierto a todo el público en Loja, frente al Parque Recreacional Jipiro ¿Alguien estudió la electricidad volando una cometa? Alguien formuló una ley al ver caer una manzana Alguien se propuso llegar a la luna y lo hizo posible Alguien creyó que en una mano sobra lugar para todo Alguien comprendió que el conocimiento puede cambiar el mundo Tú puedes ser ese alguien Universidad Técnica Particular de Loja decide ser más Amigos, nos encontramos ya en su segmento La entrevista de la semana Nos acompaña el doctor Juan Escasani Él es docente de la Universidad Politécnica de Madrid Doctor, buenas noches, bienvenido Buenas noches Doctor, coméntenos, ¿cuál es el motivo de su visita en nuestra universidad? Pues el motivo de mi visita es conocernos mutuamente y ver qué puntos podemos tener de posibles colaboraciones entre el grupo nuestro de la Universidad Politécnica de Madrid y esta universidad, sobre todo con el grupo que está trabajando en inteligencia artificial y en procesamiento de lenguaje natural Que son temas muy comunes entre nosotros Se están dictando algunos talleres, ¿cuáles son las temáticas de estos talleres? Nosotros hemos acordado realizar un taller de percepción y un taller de proceso de lenguaje natural Y hemos también acordado hacer un par de charlas para los estudiantes de la UTPL Como tema también la percepción y más de forma general de los sistemas artificiales cognitivos ¿Cuáles son los objetivos de estos talleres y hacia quién están dirigidos? Claro, los talleres, el taller de percepción y el taller de proceso de lenguaje natural está dirigido más bien para los miembros del Instituto de Ciencias de la Computación Que son profesionales ya que son investigadores que están desarrollando proyectos en este ámbito Y mi posible colaboración es la experiencia que yo tengo y el grupo al que pertenezco en los temas de robótica, de inteligencia artificial y de percepción Y la posibilidad de ampliar estos campos hacia el proceso de lenguaje natural ¿Cuál es la importancia de este taller de percepción? Pues la importancia que tiene la percepción en todo este área es que si consiguiéramos que alguna máquina fuera capaz de percibir Ya se habría solucionado todo el problema de la inteligencia artificial Porque el hecho de que cualquier máquina fuera capaz de sacar significado de lo que entra por sus sensores, cámaras o micrófonos O cualquier sensor que pueda tener y pudiera dar sentido a eso que entra por imágenes o sonidos O cualquier otro sensor como puede ser un GPS que le dice dónde está, etcétera, etcétera Podríamos decir que ya se ha resuelto todo el problema Ya todo lo demás sería una investigación de desarrollo de máquinas que hicieran diferentes tareas Y todas serían inteligentes ¿Se están desarrollando tal vez algún tipo de proyectos en cuanto a estos temas? En la Universidad de Madrid se refiere, sí Nosotros hemos, en la Universidad Politécnica se hacen continuamente tesis doctorales con proyectos que tienen que ver Con grupos de robots, con robots singulares para, por ejemplo, acompañar a personas que están visitando un museo Que es algo que se hace en muchas universidades porque es algo que ya se viene haciendo Pero que es realmente un banco de pruebas muy importante para este tipo de tecnologías Ya, doctor, ¿se necesita realmente una gran inversión para desarrollar este tipo de proyectos? Yo creo que no, yo creo que no Yo creo que la mayor inversión es en capital humano, más que en equipos Y el capital humano en esta universidad es excelente O sea que ustedes ya tienen lo que hace falta principalmente para este tipo de investigación Porque los equipos no son especialmente caros Salvo que quiera uno fabricar un vehículo que vaya a ir a Marte Y el cohete que lo va a llevar y todo Evidentemente eso queda fuera del alcance de nosotros que somos investigadores Y eso ya sería cosa de los gobiernos Pero a nivel de universidad cuentan ustedes con un capital humano excelente De hecho es muy importante que se realicen este tipo de talleres Bien doctor, muchas gracias, gracias amigos Continuamos con más de su noticiero 7 días en la técnica La anestesia es un acto médico controlado en el que se usan fármacos Para bloquear la sensibilidad táctil y dolorosa de un paciente A continuación la docente Patricia Granda nos explica sobre la importancia del tema Y su participación en el congreso de anestesiología dictado en la ciudad de Panamá El motivo fue para participar en el congreso latinoamericano de anestesiología Que se realizó en la ciudad de Panamá En el cual participan docentes anestesiólogos y estudiantes de la escuela de medicina En el evento se desarrolló temas como es anestesia pediátrica Anestesia en obstetricia, anestesia en oncología, bloqueos regionales Actualización de temas y presentación de técnicas anestésicas nuevas que se están utilizando Habiendo novedades como la realización de talleres con el uso de simuladores y maniquís Para el desarrollo y la práctica de bloqueos regionales de soporte vital básico De atención de la paciente obstetriz que tenga complicación Los beneficios son muchos En primer lugar la oportunidad de haber conocido a otros investigadores de Latinoamérica Que están desarrollando trabajos parecidos a lo que hacemos acá Y algunos otros trabajos también mucho más avanzados Por la tecnología que ellos tienen, por ejemplo de Argentina, de Colombia Y también la oportunidad de haber difundido nuestro trabajo Así como también conocer los problemas y las dificultades que tengan los anestesiólogos en los otros países Digamos de Latinoamérica como más o menos estamos en países en desarrollo Entonces tenemos más o menos la misma tecnología y conocer también de países mucho más desarrollados Amigos, es momento de nuestra segunda pausa comercial Recuerden sus comentarios y sugerencias al correo electrónico que aparece en pantalla La familia es el lugar en donde aprendemos a amar, a crecer y a orar La UTPL le desea una feliz Navidad y un próspero año nuevo Ha llegado Navidad, la familia alegre está Celebrando noche buena en la paz del santo hogar Ha llegado Navidad, la familia alegre está Celebrando noche buena en la paz del santo hogar Ecolac, el sabor de la pureza Los productos Ecolac aportan nutrientes y beneficios para tu salud Queso fresco Queso mozzarella Quesillo Creno de leche Mantequilla Manjal Yogur con nuevos sabores Mango, vainilla y guanábana Disfruta de nuestro nuevo producto, leche pasteurizada y homogenizada Ecolac, garantiza la inoculidad y calidad de sus productos Viva, sano y fuerte, consuma productos Ecolac Ecolac, Ecolac, el sabor de la pureza Un coro rojo bien cantao para esta ocasión Un coro rojo bien cantao para esta ocasión Tu vida es importante Tu sonrisa, tu mirada Vive, ama y comparte Estoy aquí para cuidarte Por ti dibujamos esperanzas Te bajamos las estrellas, abrazamos el sol Hospital UTPL Tu médico de confianza está aquí para cuidarte Salud, tecnología y los mejores especialistas a tu alcance Abierto a todo el público en Loja Frente al Parque Recreacional Jipiro Alguien estudió la electricidad volando una cometa Alguien formuló una ley al ver caer una manzana Alguien se propuso llegar a la luna y lo hizo posible Alguien creyó que en una mano sobra lugar para todo Alguien comprendió que el conocimiento puede cambiar el mundo Tú puedes ser ese alguien Universidad Técnica Particular de Loja Decide ser más Buscamos la verdad Haciendo eterno tu sueño Tu ser Con la ciencia, la experiencia Siempre nuestra, siempre inmensa Aprendí a luchar Aprendí a soñar Decidí ser más Sin distancias Sin límites Cruzamos alcanzando horizontes Universidad Técnica Particular de Loja 40 años formando al hombre a través de la ciencia Para servir a la sociedad Construye, construyamos tu mundo Con el objetivo de celebrar el Día del Bioquímico en la UTPL La Escuela de Bioquímica y Farmacia realizó actividades en conmemoración de esta labor Este es un evento académico-cultural Básicamente la Escuela de Bioquímica y Farmacia cada 1 de diciembre lo organiza junto con la directiva de estudiantes de la escuela Los estudiantes participaron de una casa abierta en la que expusieron los trabajos que han venido realizando durante su gestión productiva Donde participan en proyectos de investigación Dentro del Instituto de Química Aplicada se trabaja con extracción de metabolitos secundarios Se estudia plantas que tradicionalmente se les atribuye usos terapéuticos El estudio que hacen ellos ahí es tratar de identificar esos compuestos que le confieren a esas plantas esas propiedades terapéuticas En el Centro de Biología Molecular se trabaja con sustancias y se evalúa el efecto citotóxico Eso con el fin de trabajar un poco en lo que es lucha contra el cáncer Antes de 1948 no existía una fecha como tal Luego de un congreso panamericano realizado en la Habana, Cuba En cuanto a química farmacéutica se estableció el 1 de diciembre como fecha oficial Para que los profesionales de Ecuador y Latinoamérica puedan celebrar su día Entonces a partir de esta fecha dentro de este congreso los profesionales químicos farmacéuticos decidieron que ese sea su día Coincide justo con el 1 de diciembre que también es el día mundial de la lucha contra el SIDA El bioquímico farmacéutico tiene tres campos creo que se los puede citar Brindar atención farmacéutica, se puede trabajar en la elaboración de fármacos Sean de tipos sintéticos o fitofarmacéuticos El otro campo es en laboratorio clínico y en la industria de los alimentos Es parte del grupo del sistema de salud junto con el médico, los enfermeros y demás Aportar con su conocimiento a mejorar y mantener la salud de la población En el centro de convenciones de la UTPL se llevó a cabo la jornada de telecomunicaciones Presentando las actividades que desarrolla la superintendencia de telecomunicaciones y proyectos En los que trabajaron los estudiantes de la universidad Bueno hemos venido efectuando en varias ciudades del país las denominadas jornadas de telecomunicaciones Que hemos encontrado que es un mecanismo adecuado para tomar contacto directo con la ciudadanía Para poder compartir con ellos los resultados del trabajo que efectúa el organismo técnico de control de las telecomunicaciones Y contarles en forma directa cuáles son los parámetros que hemos encontrado en cuanto a la operación de estos servicios Y escuchar igualmente las preocupaciones, los puntos de vista que tienen los ciudadanos Respecto de la radiodifusión, de las telecomunicaciones, de los servicios de internet y de otros que están brindándose en el ámbito nacional En el artículo 213 de la constitución está establecida la creación de las superintendencias Y sus labores específicas de control y auditoría de intervención El ingeniero Fabián Jaramillo, superintendente de telecomunicaciones Manifestó cuál es el trabajo cumplir por parte de la superintendencia de telecomunicaciones En el pasado las superintendencias esencialmente hacían control Pero no hacían estas otras partes que son auditoría e intervención A partir de este origen constitucional la superintendencia de telecomunicaciones Por lo tanto será el organismo técnico encargado de la vigilancia, auditoría, intervención y control De este sector específico que se refiere a las telecomunicaciones Dentro del plan estratégico que efectuó la superintendencia de telecomunicaciones Delineó una visión que se relaciona con este propósito Ser el organismo técnico de control referente del Ecuador Que actúe con transparencia, solvencia, excelencia y compromiso social La participación de los estudiantes es una oportunidad extraordinaria para tener un contacto directo Verificando y comprobando las condiciones en las que se presentan los servicios de telecomunicaciones A mí me ha parecido una oportunidad extraordinaria el poder tener ese contacto directo con los estudiantes Han podido detectar que lo que decimos como organismo de control es la realidad Que no estamos inventando datos ni manipulándolos de ninguna manera Y lo que nos da la oportunidad también de transmitir a los ciudadanos y decirles Esténse tranquilos Las condiciones bajo las cuales están llegando los servicios de telecomunicaciones En cuanto a radiaciones no ionizantes son óptimas No hay motivo de preocupación Aún no decide qué carrera estudiar La UTPL le invita a participar del test vocacional Que determinará cuál o cuáles son las profesiones más afines Y le permita orientarse de forma adecuada para elegir su carrera profesional La carrera universitaria es una decisión que va a guiar nuestra vida Si la logramos elegir correctamente se nos abrirán las puertas del éxito Por esta razón la UTPL se encuentra promoviendo el tercer test vocacional Dirigido a los jóvenes estudiantes que se preparan a elegir una carrera universitaria El inventario de intereses profesionales de la UTPL ha sido desarrollado por el centro de investigación de la carrera de psicología El objetivo es orientar al estudiante en el proceso de selección de su carrera universitaria Queremos invitar a aquellos estudiantes que aún no conocen o no deciden qué carrera seguir A que lleguen el test de orientación vocacional a través de una aplicación que está cargada en el Facebook La conocerán con el nombre de Pilas con tu carrera Para que pueda ser una herramienta, para que ustedes puedan conocer qué carrera seguir en la vida universitaria Queremos ser apoyo en esta decisión Amigos, esto ha sido todo por hoy Gracias por acompañarnos esta noche Y recuerden que pueden visitar nuestra página web www.utpl.edu.es También pueden seguirnos en nuestra cuenta en Twitter que aparece en su pantalla Buenas noches Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!